El periódico estableció en exclusiva que el gobierno de Gustavo Petro firmó la extradición a través de la resolución número 196 de Álvaro Freddy Córdoba, el hermano de la senadora del pacto histórico Piedad Córdoba. Nos acompaña para analizar también los efectos jurídicos que tiene y políticos de esta decisión el editor judicial del diario El Tiempo, Zahir, bienvenido. ¿Cómo ve usted? Ya veníamos, como decía Armando, el periódico El Tiempo venía informando de dos paquetes de extradiciones, pero hablemoslo claro, con peces chicos. ¿Cómo considera usted qué efecto hay en momentos en que se está discutiendo el tema de la paz total y de ese acogimiento a la justicia? ¿Cómo se asume esta noticia? Hola, Marta, gracias por la invitación. Efectivamente, lo venimos hablando hace varios días y claramente, como que lo hice, no eran grandes peces los que estaban vinculados a la extradición, ni grandes nombres, y este, por supuesto, era la prueba de juego, que lo habíamos dicho hace algunos días con el presidente Petro, para saber si realmente iba a proceder a la extradición de ciudadanos de Estados Unidos y a otros países, o como iba a manejar esa política. Porque claramente es hermano de una persona vinculada a una ciudad córdoba, muy cercana en su momento, por supuesto, a la izquierda en Colombia, con una larga trayectoria en el sector político, en el sector público, vinculada claramente a la izquierda democrática en el país, y seguramente eso había, digamos, algún tipo de debate interno en su momento. En campaña, inclusive, Marta, hay que recordar que el presidente Petro había sido tajante ante preguntas de uno de los candidatos, y ante una pregunta de una periodista del tiempo, sobre si en su momento empezaría a estabilizar a esta persona, el hermano de Piedad Córdoba, e incluso a la misma senadora de Piedad Córdoba, así es que en algún momento esto llega a darse. Y en ese momento fue tajante decir que sí, que a ambos los estaditarías sí cumplen con los requisitos pertinentes. Y ha llegado al momento, al menos del primero de ellos, y ha cumplido con su palabra muchas cosas, Marta, y usted lo sabe, y además lo también se dicen en campaña, y otras cosas se hacen cuando uno llega al poder. Y en este caso, pues en este caso, al menos Petro ya cumplió que se iba a estabilizar al hermano Piedad Córdoba, y lo que restaba Marta prácticamente son horas para que requieran preceder este procedimiento. Lo cierto es que la defensa del hermano de Piedad Córdoba, había dicho desde el comienzo que iba a estar en manos del presidente de la República, estaban un poco muy confiados en que no iban a estabilizar, en que iban a arreglar un poco este proceso, esperando precisamente la paz total, pero mire que no, no digamos que se espera que ellos estaban, digamos, que acostándole, y lo cierto es que en cualquier momento se firmará la extradición, si es que finalmente no entró con ningún tipo de recursos, y por supuesto tendrán que hacer paso a la extradición definitiva. Armando, después de el cruel asesinato de la emboscada de ocho miembros de la policía en el Huila, el presidente Petro dijo, entonces estoy hablando paja con la paz total, y le hago esta acotación porque la pregunta es la siguiente, ¿qué mensaje está enviando Gustavo Petro con la aprobación de esta extradición al país, y qué mensaje le está enviando también a las organizaciones criminales, y específicamente a los narcotraficantes? Volviendo a Iván Duque, que nos perdone Petro por la frase, pero el que la hace la paga, diría el presidente Duque, el expresidente hoy, expresidente Duque, el presidente Petro se ha comprometido a ser muy tajante en el respeto a los derechos humanos, pero yo creo que él también espera reciprocidad de los actores armados y de los grupos en conflicto, el presidente le extendió la mano generosamente y dijo, a mi modo de ver, un poco apresurado, ofrecerles cese al fuego bilateral y estas cuestiones que antes de empezar a negociar, pues es prácticamente poner las cartas sobre la mesa, pero yo creo que usted hace una valoración muy importante y una coyuntura muy importante, Marta, que es que la realidad es muy tosuda y lamentablemente la realidad en Colombia es muy dramática, el presidente traía una narrativa de ser muy amplio, de escuchar, de que el mismo comisionado de paz había dicho que la negociación con el ELN iba a avanzar, porque el ELN está bastante cohesionado, que su cúpula está cohesionada, pero la realidad nos muestra otra cosa, asesinados estos muchachos de una forma tan infame, pelados de 18, 19 años, y los grupos armados irregulares que operan en Colombia, de los grupos terroristas que operan en Colombia son realmente con un historial muy violento, y yo creo que este es un apretón que da el presidente de demostrar que él es el que tiene el poder del Estado y que no se va a dejar pasar las cosas tan fácilmente. La pregunta es, Armando, ¿por qué dar esa lección? Y también esta pregunta va para Zair con el hermano de Piedad Córdoba, que Zair me corregirá, nuestro editor de la sección justicia del diario El Tiempo, que no estamos hablando de un gran capo, estamos hablando de un hombre que junto con Livia Palacio Mena y Álvaro Jaramillo, digamos que terminaron cediendo en un tema de narcotráfico, por supuesto que nosotros sabemos que hay un testimonio de un agente de la DEA, que hay grabaciones en donde estaban diciendo que estaban dispuestos a proveer grandes cantidades de cocaína vinculada a las disidencias de las FARC, pero no estamos hablando de un gran capo del narcotráfico o de unos viejos capos, como por ejemplo los del cartel del norte del Valle que volvieron a traficar. ¿Por qué dar esa lección, ese escarmiento, ese garrote y zanahoria, con el hermano de una de las senadoras del pacto histórico, el partido de gobierno? Porque Marta, yo creo que en el narcotráfico, en el mundo del narcotráfico, que es un mundo tan diverso, existen distintos actores y algunos son con un peso específico muy fuerte en materia de narcotráfico, otros son muy fuertes en materia de lavado de activos, otros son muy fuertes en el AMPA, en el mundo criminal, en sus acciones criminales, pero también hay unos peces simbólicos, unos valores simbólicos. El hermano de Piedad Córdoba es hermano de la senadora, que es la número 10 en la lista del pacto histórico en el Congreso de la República, que le causó muchos problemas al presidente Petro durante la campaña, que de hecho, usted lo recordará Marta, usted le preguntó al presidente Petro cuando estábamos en la campaña, en caso de que se tenga las pruebas para extraditar al hermano de Piedad Córdoba, ¿usted lo extraditaría? Y él le respondió que sí, siempre y cuando la Corte avalara esa extradición. Es una persona de mucho peso en el aspecto simbólico, es una persona de mucho peso en el aspecto político, porque Piedad Córdoba debe estar jugando, o se ha dicho que ha jugado un papel muy importante en el acercamiento de las recién reanudadas relaciones con Venezuela. De hecho, hoy, hoy mismo, hoy mismo, el presidente Petro recibió al embajador ya formal de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro aquí en Colombia. Hoy empezamos a reanudar las relaciones ya de manera formal y ese mismo día el presidente firma la extradición. Es un mensaje, es un golpe sobre la mesa. De aquí la ley se va a cumplir. Que me parece importante porque también lo empodera y le va a dar demostración a las personas del otro lado de la mesa que él va a hacer respetar la ley y que va a imponer las condiciones también. Me parece importante porque él empieza también a marcar la pauta y que no, como lo hemos visto hasta ahora, que estaba como abriéndose para que en la práctica los otros tomaran la iniciativa. Y no, me parece que esto da un giro que realmente va a tener consecuencias no solamente en el mundo del narcotráfico, sino también en las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales. Gracias. 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 Gracias.